Siguiente pregunta, Claudia Hernández de las Voces del Fútbol de RCN Radio. Gracias, buenas noches, profe y Carlos. Profe, independiente, digamos, de que el árbitro no haya pitado la jugada, no haya pitado, se sabe que el árbitro es el único que pita y la jugada sigue. ¿Por qué Junior no siguió y se descuidó en el cobro, descuidaron totalmente el cobro rápido en Millonario en el tiro de esquina y se dejaron, digamos, hacer el gol? Ahí la culpa no es de nadie, sino de ustedes mismos, porque es que el árbitro es el que pita. Mauricio Cordillo, el campeonato. Buenas noches, profe Gamero Álvaro, permítanme un segundo. Quiero sentar la voz de protesta, mi voz de protesta ante la Di Mayor, por el irrespeto que acaba de sufrir nuestra compañera Claudia Elena por parte de los jugadores del Junior. No es justo y no está bien de que ellos, los protagonistas del espectáculo, se burlen de nosotros. Porque merecemos el mismo respeto que merecen ellos que están aquí. Y se descuidó en el cobro, descuidaron totalmente el cobro rápido en Millonario en el tiro de esquina y se dejaron, digamos, hacer el gol. Ahí la culpa no es de nadie, sino de ustedes mismos, porque es que el árbitro es el que pita. El árbitro no pitó y la jugada siguió y ustedes no la quisieron seguir. Es correcto, es correcto, pero nosotros en ese momento nos quedamos todos reclamando, pero nosotros no estamos diciendo que el gol es inválido. Lo que estamos argumentando y protestando es que el mismo Linea le estaba comentando a él que era foul y el juez no tomó la decisión como tenía que hacerla. Eso es todo. Carlos, ¿y qué pasó en la jugada final? ¿Qué se quiso hacer ahí cuando le dieron la roja y después le cambiaron por la amarilla en la falta sobre Llinas? Que fue roja, después que fue amarilla y después que no me expulsaron. No, no, por eso. ¿Pero qué pasó en esa jugada? Usted es el que la provocó. No pasó nada. Si el mismo Barlo llamó, no pasó nada. Y menos voy a agredir a un compañero. Menos. Eso no está en mí. No me lo permitiría yo ni mi familia agredir a un compañero de esa manera. Yo creo que se están quedando todavía con la jugada de... Gracias por ver el video.